Compañeros, buenos días, acá nos encontramos en la 13 y segundo callejón con la queja y la denuncia de los moradores porque sufren, padecen con un problema latente que no solamente pasa en invierno sino también en verano con lluvia o sin lluvia y es que las alcantarillas se rebosan. Señora, buenos días. Muy buenos días, que el Señor me lo bendiga primeramente, porque primeramente hay que darle gracias a Dios. Así es, cuénteme señora, ¿cuál es el problema que ustedes tienen aquí? ¿Qué es lo que están pidiendo las autoridades? Mire, nosotros primeramente lo que queremos es que esto en invierno y verano tenemos muchos problemas en el alcantarillado, no es solamente en el invierno. ¿Se rebosa? ¿Se tapa? ¿Qué pasa? Esto cuando viene la lluvia, esto es un río y los desechos salen afuera. Y nosotros lo que queremos es que por lo menos, mire, si ya viene el invierno, el carro lo estén mandando, qué sé yo, cada cuantos días hacer la limpieza y si uno va a Interagua, el carro viene aquí pero él dice que él hace la limpieza donde le da la gana y no es justo. A ver, ustedes hicieron ya la denuncia, fueron, hablaron con las autoridades, vino un camión acá, pero cuando vino no vino a esta calle sino que fue a otra calle. Eso era lo que me comentaba fuera de cámara. Sí, él dijo que justamente a mi esposo, lo vinieron a ver porque él fue a poner la denuncia y dijo cuando llegó allá que tenía que hacer la limpieza aquí donde lo habían llamado y el señor le contestó que limpiaba donde le daba la gana. Entonces, él fue a Interagua y dijo que el señor que había llamado no había querido firmar. ¿Cómo le va a firmar si él fue a limpiar donde le dio la gana? Eso fue lo que dijo la persona. Sí, eso dijo. Atención a las autoridades, vamos a hacer aquí una pequeña pausa, compañeros. Es inaceptable que un servidor de la comunidad responda de esa manera diciendo que no, que ellos limpian donde les da la gana. Ya regresamos con más información desde acá, desde la 13 y Segundo Callejón.